5 ventajas del riego por goteo El riego por goteo suministra agua directamente a las raíces de las plantas, minimizando la evaporación y reduciendo las pérdidas por la exidiación. Al proporcionar agua de manera precisa y controlada, el riego por goteo ayuda a conservar los recursos hídricos. Al mantener el follaje seco, el riego por goteo ayuda a prevenir enfermedades fúngicas y bacterianas que prosperan en ambientes húmedos. El riego por goteo permite la aplicación directa de fertilizantes cerca de las raíces, optimizando la absorción de nutrientes por parte de las plantas. Este sistema permite la automatización del riego, lo que facilita el cuidado de las plantas. Esta automatización ahorra tiempo y garantiza un suministro constante de agua.